Buenas chavales, soy Iván Forever y estamos aquí en un nuevo gameplay y esta vez nos toca de nuevo Modern Warfare 3 Estamos aquí en una nueva MOA y esta vez es con la P90 y bueno como veréis en el título es la MOA perfecta por así decirlo Bueno porque es un 35-0 y bueno no me matan toda la partida así que bueno supuestamente sería una MOA perfecta ¿no? Por eso le he puesto ese título y bueno como veréis en esta partida yo considero bastante importante que veáis Sobre todo como me muevo por el mapa y demás porque bueno es una forma de la que bueno al final no me matan ¿no? Y os aconsejo que os fijéis bien en los movimientos y demás si tenéis que si queréis verlo otra vez luego o lo que sea pues lo podéis ver Pero es bastante importante ver mi toma de decisiones y demás cuando normalmente voy rodeando por alrededor siempre Pero hay muchas veces que entro en el centro pero bueno hay una cosa que hay que tener en cuenta No sé si siempre se puede entrar a saco en el centro simplemente os tenéis que fijar si bueno últimamente vuestro equipo ha matado a los enemigos Si veis que no hay muchos enemigos o sea que los acabáis de matar a casi todos si que puedes entrar en el centro También depende de donde estén reapareciendo Depende de muchas cosas ¿no? Y bueno también tenéis que fijaros sobre todo bueno el especialista me lo saco aquí en un segundo volado Os tenéis que fijar también bastante bueno aquí me ciego solo Como iba diciendo tenéis que fijaros bastante siempre en donde reaparecen los enemigos Y también por ejemplo cuando aquí veréis que en varios momentos hay a lo mejor me asumo un sitio Y veo que hay un campero en la esquina ¿no? Y paso ¿no? Lo que hay que hacer es coger e irse por otro sitio y olvidarse O sea no intentar darle la vuelta ni ir por otro sitio Ni intentar volver a entrar que es lo que suele hacer la gente Y lo que a mi también me pasaba muchísimas veces Que lo que haces es ver un campero y dices hostia te vas para atrás recarga y vuelve a entrar ¿no? Y te mata es lo que suele pasar siempre y después vuelve otra vez a por ahí Y vuelve y vuelve y vuelve y te vuelve a matar es lo peor de todo Así que lo que tenéis que hacer si te asomas y ves a un campero y dices hostia Coges te vas y te olvidas O sea te olvidas de que está ahí Hombre no te vayas a olvidar Que quiero decir que sepas que está ahí pero Olvídate de ir a por él ¿vale? Ve a por otra gente ya se moverá ya lo matarán o lo que sea Pero tú olvídate de esa persona Porque lo único que va a hacer es joderte la racha ¿no? Y es así la verdad Y bueno como veis en este mapa Bueno es una moda basaco como todas Siempre voy a tope Pero quizás tengo un poquito más de cuidado que en otra moda Porque o sea en cualquier otra moda Porque es un mapa bastante pequeño con muchas calles Y es bastante difícil saber por dónde te van a venir ¿no? Porque quizás te vengan de frente igualmente Pero como a lo mejor hay tres calles ¿no? Y dices venga ¿por dónde va a venir? Entonces veréis que también saco muchísimo la mirilla en esta partida Porque aquí por ejemplo por aquí en el mercado este Y para eso es importante tener tirador ¿no? Para ver bien si está a través del mercado O dónde está Y bueno es una moda con la Con la P90 No la PP90 ¿vale? No sé por qué tiene nombres tan parecidos Y creo que Bueno es la primera que me saco con la P90 Y la primera que subo con la P90 también Y bueno ya os dije en la anterior moda con la ACR Que intentaré sacármela con otra arma diferente Y bueno al final me ha salido con la P90 Así que la próxima moda que os subiré Será otra con la ACR Como ya os he dicho O sea como ya os dije en el anterior vídeo De la moda con la ACR Y bueno como veis en este vídeo Me saco yo la moda Y justo después se la saca otro compañero Así que fue un poco Un poco locura Pero bueno está bastante bien ¿no? Yo pienso que La partida está bastante bien como siempre La moda aquí bueno me cargo a dos No sé ni cómo Y bueno es una partida que voy ruseando Como siempre Me meto por todo el mapa Me recorro todo el mapa Eso lo podréis ver perfectamente Que no dejo No dejo un trozo de mapa sin pisar Y bueno con mi compañero Que me pone aquí los chalejitos Me los pongo y no me los quitan casi En toda la racha Nada más que con una explosión Que lleva uno la mano del banco Que me hubiese matado sin el chaleco La verdad es que Es Es bastante putada Lo de las rachas de muerte En este juego En la moda de Warfare 3 Cuando se pone en última batalla O la mano del banco Que siempre Bueno vas a matarlo Y crees que ya lo han matado Te pone a recargar Y entonces Te lo encuentran en última batalla Y te mata Es lo que suele pasarme a mi Pero bueno Esta vez Hay suerte Y consigo sacármela Y como he dicho Acabo un 35-0 No creo que os comente la partida Hasta el final La comentaré hasta la moda Y después dejaré también El trozo de partida restante Por si queréis Véis como me muevo y demás Que bueno Es bastante importante Yo considero que siempre Hay que moverse por alrededores Vale Y entrar al centro En ocasiones Escasas O específicas Como por ejemplo Aquí me asomo Pero tampoco es que entre yo mucho Vale Me asomo y digo Si no hay nadie Pues adiós no Que es lo que tenéis que hacer Tener mucho cuidado Aquí bueno Veo que están reapareciendo ya al fondo Así que entro un poquito Pero enseguida Veis que me salgo O sea En el centro del mapa Tenéis que estar lo mínimo posible Y si entráis Matar uno o dos Y fuera Y sobre todo Si las mohap No campeéis Porque Yo creo que es más difícil Sacártela campeando O por lo menos No matéis muchos En el mismo sitio Como veis Yo siempre me estoy moviendo No me mantengo En una zona del mapa Durante mucho tiempo Mira Ahí acabo de hacer la de Habéis visto que Me ha asomado He visto un campero Y he dicho cortando Y me voy por el otro lado Vale Eso es el ejemplo De lo que he dicho antes Tenéis que olvidar totalmente Y ir a por otra gente Hay muchísima más gente A la que matar O sea que Si veis un campero Vaya costado lo que sea Fuera Adiós Y bueno Aquí tenéis la mohap Y ahora veréis como la tiro Y justo después Me la tira el colega Y bueno Una partida bastante buena Y Lo que llevo con la P90 Es un arma que Bueno va muy bien Pero Bueno le falla un poquito Que quizá el retroceso Y demás Que se va un poco Pero el arma Es bastante letal Así que yo me la suelo poner Con silenciador Y cargador ampliado Si después El retroceso Y todo eso Se me activa solo Con las despizas listas Como ya dije Así que no se va Bastante bien Y nada chavales Pues ahora simplemente Os dejaré con el resto De vídeo Aunque no mato mucho Y aviso Porque me los van quitando Y demás Pero os dejo Por si queréis Ves como me muevo Y eso Así que nada chavales Pues espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Ah Y una cosa a decir Que quiero que me digáis Verdaderamente Si por los comentarios Y por los likes Y demás Si os gusta que suba Moab O simplemente queréis que suba A partir de ahora Blackout 2 Porque es una cosa Que no tengo muy clara O sea no sé si preferís Que suba solo Blackout 2 Que suba alguna Moab De vez en cuando Como estoy haciendo ahora Porque yo creo que Está bastante bien ¿No? Es algo que Bueno tiene un mérito Difícil por así decirlo No es que sea muy difícil Ya para mi Pero Bueno es por cambiar A mi me gusta jugar También al Modern Warfare 3 Así que yo lo considero Bastante bueno Tener alguna Moab De vez en cuando Pero quiero que Que me lo demostréis Si queréis Moab o no ¿Vale? Que me lo pongáis Por los comentarios Si solo queréis Blackout 2 Y también en los likes ¿Vale? Que se note que Que queréis más Moab Porque si yo veo Que tiene muchos likes Las Moab y muchas reproducciones Pues evidentemente Pues subiré más Moab ¿No? Pero es una cosa ahí Que no la tengo clara Porque tampoco pilla Muchos likes Y muchas reproducciones Entonces no estoy seguro De seguir más a Blackout 2 O también quedarme por aquí Con Moab en Modern Warfare 3 Así que nada Si os mola y eso Las Moab Pues ponedmelo por los comentarios Que si que queréis Y demás Y yo sin ningún problema Seguiré con las Moab Porque ahora mismo Estoy muy enganchado A lo que es el Modern Warfare 3 Y bueno chavales Al final casi que me comento El vídeo entero Pero nada Voy a dejarlo por aquí El comentario Dejaré con un minutillo Por ahí que quedará de partida Así que nada Espero que os haya gustado Y como os he dicho Votar like Favoritos Comentarios y demás Y nos vemos en la próxima Moab Y en el próximo vídeo mañana Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.